Cabeza atrás Cabeza atrás Cabeza atrás, ¿cuándo quieres que la ponga? ¡No! Tú me salió un tope No, me cago Me cago ¿Sabes qué hago? Ya, ¿qué? ¿Qué va a contar? ¿Qué va a contar? ¿Qué? No, que no cuente nada ¿Sabes? ¡No! ¡Mápido, dale! ¡Aquírate! ¡No! ¡No! ¡Cuñeta! ¡Cuñeta! ¡Aquí! ¡Hare, dos, uno! ¡Cuñeta! ¡Ah! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la madre! ¡La madre! ¡En la madre! ¡Ahora! ¡Toy que duelo el tubo! ¡Ah! ¡Virá a esa, virá a esa! ¡Noooooo! ¡Chie! ¿Has visto esto todo? ¡Uuuu! 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 ¡F***! ¡Me están grabando! ¡Chacho! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Chacho mira! ¡No puedo soltar el tubo! ¡Yo lo solté en el aire! ¡No! ¡Yo lo dejé más duro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Este es el ticket! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale mamá! ¡Ja! 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 ¡Qué otra! ¡Savítate quieto! ¡Otra! ¡Otra! ¡Está bueno!